Sentimentalmente para regreso Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentro últimamente Entretanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que lo olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido De un tiempo alentado a esta parte ha venido el perdido Sin tocarme la puerta un recuerdo encolentido De un tiempo alentado a venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia de tu pelo encolentido Pero no siempre que se cambian los pateles Voy a quedarme dormido sin tu amor Y si me despedes el día presumido Déjame colarme un poco en las alturas Oh, 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 oh Para que contar el tiempo que nos queda Oh, 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 oh Para que contar el tiempo que es ahí Oh, 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 oh Si vivir es un regalo y un presente Y te despierto Y te ha dormido Y te ha despierto Y te ha dormido Y te ha dormido No sé nada de tu vida Solo me colgó una vez en el pasado Presente mis credenciales a tu risa Y me clavaste una danza en el costado Oh, oh, oh Será posible Será dormido Será posible Será dormido Será posible Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y si un día te encontraré en la mañana Será posible Será dormido ¿Será posible? ¿Será dormido? Muchas gracias.